Santa Julia Biliard, su nombre era María Rosa Julia, nació en Picardía, antigua provincia de Francia, en 1751. Pertenecía a una familia de modestos agricultores. Desde muy niña, mostró inclinación por la vida piadosa y frecuentemente se le veía enseñando el catecismo. Un acontecimiento luctuoso cambió su vida. Hallándose en una habitación con su padre, un malhechor armado disparó contra éste a través de la ventana. La impresión causada hizo que enfermara gravemente y al reponerse quedó paralítica de ambas piernas. Sin embargo, con profunda fe y resignación cristiana se sobrepuso y aceptó su desgracia, elevando alabanzas a Dios. Con la revolución de 1789, los sacerdotes que no transaron con las exigencias de los republicanos fueron perseguidos. El sacerdote de Cubilí tuvo que abandonar la parroquia, siendo sustituido por otro que se allanó a prestar el limpio juramento exigido. Julia, junto con varias personas, organizó un movimiento contra el sacerdote, lo que atrajo la enemistad y odio de muchos, razón por la cual debió huir, refugiándose en Compiègne. Pasando el período de terror, viajó a Amiens, donde trabó amistad con la viscondesa de Gézhancourt, que más adelante se convirtió en su colaboradora. Al presentarse nuevos inconvenientes, se trasladaron a Bettencourt, donde reunieron un grupo de mujeres para difundir la doctrina y la enseñanza del catecismo. Así, bajo la dirección espiritual del padre Bahín, fundaron el Instituto de Nuestra Señora, dedicado a la enseñanza religiosa de niñas y niños y a la formación de eficientes catequistas. El día de la fiesta del Sagrado Corazón, un sacerdote que realizaba, con la presencia de Santa Julia, un piadoso ejercicio, se le acercó diciéndole, «Madre, si tiene fe, dé un paso en honor del Sagrado Corazón de Jesús». Y la santa se levantó y caminó por primera vez después de 22 años. A partir de esta recuperación, siguió colaborando a favor de la fe y extendió las fundaciones a Namur, Gante y Tugné. Murió el 8 de abril de ese mismo año, mientras recitaba el Magnificat. El cardenal Sterks calificó la obra de la madre como «explosión del espíritu apostólico en el corazón de una mujer que supo creer y amar». Santa Julia Biliard fue beatificada por San Pío X en 1906. Pablo VI la canonizó el 22 de julio de 1969.